Saludos familia dominicana, este es un avance informativo de 4R de noticias, este es Rópez con ustedes. Las autoridades de Estados Unidos emitieron este sábado una alerta de tsunami en la capital y algunas costas de Haití, debido al terremoto de magnitud 7.2 registrado en el sur del país, y advirtieron que es probable que el sismo deje un alto número de víctimas. La Administración Nacional de Oceanos y Atmósfera de Estados Unidos, que vigila la emergencia de posibles tsunamis en todo el mundo, avisó de la amenaza de que se produzcan olas gigantescas. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Vaya, dele a la campanita y forme parte de nuestra familia de seguidores. ¡Gracias!